hola todos mis que los seguidores bm media kanal de horror of the magazine dolorosa declaración de gökberk demirce para özgarno voy a la panea todos los detalles están en esta video no vida sas que bir teñe esta kanal ideale me gusta en este video antes de pasar en esas noticias el actor gökberk demirce dio una gran sorpresa de sentimiento el asal uno declaración que llamó la atención de los medios y sus fans este motivo declaración hecha por gökberk demirce para su ex novia özgüez que también es actriz tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas gökberk demirce aunque expresa su devisión emocional y respeto por su amigo özgüez después de una relación el largo plazo enunció que abandona su carrera con esta declaración se presenta una perspectiva sobre como demirce toma una decisión entre su amor y su carrera el actor dijo de mi carrera por özgü pero no voy a la pena hizo un gesto emotivo con rascos formales si bien las palabras de demirce enfatizaron lo importantes que son la abundancia y el amor también transmitirían un mensaje sobre tener que sacrificar su propia carrera y el pek demirce y los que estuvieron juntos durante mucho tiempo y su amor mantuvo ocupadas las secciones de la revista se embargó al fin de su relación es tristecido a sus seres queridos y esos fans estas declaraciones de demirce arrancó al complejo y profundos son los conflantes y vínculos emocionales hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias a todos por ver mi vídeo adiós te amo